Nana Nana, duerme junto a mí Sueña, Nana duerme y sueña Nana, duerme hasta mañana Nana, duerme junto a mí Sueña, Nana duerme y sueña Si duermes tranquilo, tu sueño será Más dulce y profundo, azul como el mar Nana, duerme hasta mañana Nana, Nana duerme junto a mí Sueña, Nana duerme y sueña Si duermes tranquilo, tu sueño será Como un paraíso de flores y paz Nana, duerme hasta mañana Nana, duerme junto a mí Sueña, Nana duerme y sueña Sueña, duerme y sueña